La gobernación del Cauca hizo un llamado contundente a las 42 administraciones municipales, organizaciones sociales, actores de salud y comunidad en general, incluidos padres de familia y acudientes en torno a la prevención de lesiones ocasionadas por el uso de la pólvora en las festividades de fin y comienzo de año, un hecho que requiere de la corresponsabilidad de todos para velar por la defensa de la vida de las comunidades caucanas, en especial de los menores de edad. La jornada fue presidida por la secretaria de salud departamental encargada Diana Marcela Enríquez Ordóñez y su equipo de trabajo. Enciende la vida, el Cauca avanza sin pólvora. Claro que sí, agradecemos muchísimo el apoyo que hemos recibido de todos los medios de comunicación del departamento del Cauca. Hoy es una fecha especial en la que estamos haciendo un llamado muy urgente a todos los alcaldes municipales de los 42 municipios del departamento del Cauca para que cada uno dentro de sus competencias haga efectivo un plan de contingencia que debe estar incluido también en los consejos municipales de gestión de riesgo. Lo hablábamos hace un momento en los cuales debemos pretender acciones integrales que garanticen el derecho a la salud y la vida de todos sus pobladores, en especial de niños, niñas y adolescentes. Precisamente, ¿cuáles son esas medidas que están llamadas a cumplir los alcaldes para proteger a nuestros niños y también a los adultos? La regulación en la fabricación, en el transporte, en el uso de todos los juegos pirotécnicos es un eje central que debe estar incluido en nuestros planes de contingencia. Hacemos un llamado especial acorde a las competencias, acorde a las acciones, acorde a todas aquellas instituciones que estén dentro de cada municipio para que se reglamenten unas acciones ejemplares, diríamos así, para cada uno de los municipios.